Estamos disfrutando de esta extraordinaria fotografía panorámica de nuestra ciudad de Tijuana. Este tan especial trabajo es cortesía de Vidrios Martín del Campo. Es decir, de Hugo Martín del Campo. Y miren, estamos viendo en 1948 lo que era Tijuana. La cervecería Mexicali, ahí la que están ustedes observando, ahora es el Seguro Social. La cantidad de árboles que están ahí detallados es el Parque Teniente Guerrero. Al fondo se alcanza a ver claramente lo que fue la Escuela Ramos Millán. Y vean qué bonitos árboles había en la calle Sexta. Esta es la calle Sexta. Sexta y Quinta, la avenida donde está la vidriera precisamente de don Hugo Martín del Campo. Vean ustedes qué preciosa imagen. Hugo, muchas gracias por darme oportunidad de documentar esta. Gracias, ahí eso que ustedes están viendo es tan importante como ni se lo imaginan. Porque es el edificio del Coliseo. Que para 1951 fuera el más grande y trágico suceso de Tijuana. Aquí se alcanzan a ver lo que era la Escuela Miguel Filomeno Martínez. Este es el patio, fíjense. Esta fotografía es de 1948. Y está tomada seguramente de un cerro capo por la colonia. En su tiempo se inició como Plutarco Elías Calles. Cambió después de nombre. Y vean nada más lo que era Tijuana. 1948. Van a ustedes observar las casas preciosas, por cierto. Los vehículos también bien bonitos. Las calles sin pavimentar. Pero la limpieza era espectacularmente impactante verlas. Vean cómo la dopa está tendida en el patio. Seguramente no había muchas lavadoras, muchas secadoras. Se lavaba a mano, pues. Y vean qué preciosa fotografía estamos viendo en este momento. Los cerros de Estados Unidos baldíos totalmente. Y aquí estamos recorriendo esta tan espectacular toma. Decía que gracias. Ahí está el cine. El cine gran cinema. Vean. Entonces. ¿Qué? ¿Puedo poner en la ventana? ¿Y cuándo? La colonia de libertad. Allá al fondo se ve. Sí. Inclusive se ve lo que es. No, 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 Alexis. Lo que es el Fontón Palacio Jaialay. Un sueño casi imposible. La construcción y el trabajo de yo. Esta es Tijuana. En noviembre de 1948. Estamos documentando gracias a la gentileza, a la amistad de Hugo Martín del Campo. Este. tan especial documento. Pues esto es parte de... Hugo, muchas gracias por darme la oportunidad de... Gracias. Sí, dime. ¿Dónde está tu negocio? Mi negocio está aquí. Este es. Este que está aquí. 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 Ese que está ahí es el negocio de Viviera Martín del Campo. Que salga tu dedo ahí. Aquí. Aquí están las ventanas de arriba. Aquí están. Ahí está. Y como veis, ya lo lastimo. Pero ahí lo dejamos.